Somos de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. El nombre de nuestra ofrenda es No alcanza el tempasúchil para guiar a todas las que nos quitaron. Nuestra ofrenda va dirigida a mujeres víctimas de feminicidio. La explicación es La violencia de género que atraviesa México se expresa de forma más extrema en la alta tasa de feminicidios que presenta. En México, cada día 10 mujeres son víctimas de feminicidio. De enero a septiembre de 2023, el Observatorio de Violencia Social y de Género perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla contabilizó 40 probables feminicidios en Puebla. Los elementos que se encuentran son El tempasúchil, en la tradición, por su color y olor, guía al altar a las almas de aquellas que fueron asesinadas para visitar a sus familiares. El acerrín hace referencia a la tierra en donde yacen los cuerpos. Las mariposas honran el proceso de resiliencia por el que atraviesan las familias, amigas y amigos de las víctimas ante la pérdida. Las cruces son el símbolo de la lucha contra los feminicidios, utilizado por familiares de desaparecidas, familiares de víctimas y defensoras de derechos humanos para visibilizar la falta de justicia. Cada vela alumbra el camino de cada mujer asesinada o desaparecida, recordando que miles de familias esperan justicia o el regreso de su amiga, hermana, hija, prima, sobrina o madre. El color naranja simboliza la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y por último, el color morado es el símbolo de lucha de las mujeres. Hay que ser claras, no alcanza el cempasúchil para guiar a todas las que nos quitaron. Contigo, hacemos futuro. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, 2021-2024.